de la Comisión de la Abogacía Joven del Colegio de Moreno General Rodríguez. Bueno, hoy comenzamos con el ciclo de charlas virtuales del año 2021. En esta oportunidad tenemos al doctor Cristian Atwell, que es jefe de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez, y nos va a hablar sobre los requisitos y recomendaciones a la hora de generar cédulas y mandamientos. Así que, Cristian, te cedo la palabra, y en cuanto tengan dudas, pueden hacerlo en el chat, o en todo caso, levantan la mano y hacemos la consulta, ¿sí? Te cedo la palabra, Cristian. Perfecto, perfecto. Hola, qué tal, buenas tardes a todos. Sí, la idea, más que nada, si tienen dudas o consultas del tipo que sea, que las vayan haciendo, de última, vos sos la anfitriona, que levanten la mano y me las van a hacer en el momento, y las vamos sacando las dudas en el momento. Buenísimo. Bueno, me presento, yo soy el jefe de la Oficina de Mandamientos de acá de Moreno y de General Rodríguez, del Departamento Judicial. Desde el año 2011, fui igual miembro de Poder Judicial, ingresé en el Juzgado de Paz de acá de Moreno, y bueno, hice carrera judicial. Básicamente, la idea de hoy era tener una charla medio informal y que saquen las dudas con respecto a cómo optimizar el tema de las notificaciones, de no perder tiempo con las notificaciones, para que no vayan y vuelvan y poder hacerlas lo más simple posible. Voy a hablarles un poco de un panorama general de lo que es la Oficina de Mandamientos, porque hay abogados que están recién recibidos, por lo que me decía Cecilia, por lo que me decía Pamela, les voy a explicar un poco cómo es el tema de la Oficina. Que tiene una parte de lo que sería correo judicial, la parte de notificaciones, y una parte de lo que sería la parte más ejecutoria, la parte de mandamientos. Acá no sé si después les voy a compartir o les paso los teléfonos de la Oficina de Moreno y de la Oficina de General Rodríguez, que después se los paso, para el que no lo tenga, la mayoría de los letrados que están acá ya lo deben tener, pero se los paso de todos modos, y los correos electrónicos oficiales. La de Moreno es mandamientos-mediomoreno.gov.ar Y la de Rodríguez es igual, mandamientos-mediogeneralrodríguez.gov.ar Los teléfonos después se los paso, se los piden a las chicas que se los pasen. Básicamente, la Oficina de Mandamientos nos regimos por la acordada 3397, que es del año 2008. Anterior a esta estaba la 1814, que era del año 1978. Esta acordada en el año 2008 reguló lo que son el funcionamiento de Oficinas de Mandamientos, lo que es Receptoría de Expedientes, y lo que son Oficinas de Archivo de Corte. Vayan preguntando lo que quieran, cuando quieran, no hay problema. El tema era básicamente ver las cuestiones prácticas a la hora de generar una cédula. Un cambio de paradigma ahora con el tema de la virtualidad, de lo que es electrónico. Surgieron resoluciones nuevas, últimas, hasta la 4013, que es nuevita, y que modificó bastante, y derogó lo que es, va a derogar en realidad lo que es la acordada 3845, y la anterior, que era de notificaciones y presentaciones electrónicas. Cuestiones a tener en cuenta, prácticas a la hora de realizar una diligencia, una cédula. El tema en Moreno, en Moreno, muchas cosas que yo por ahí les puedo decir a los abogados cuando las tengo enfrente, pero que está buena esta charla para que pulamos cosas. En Moreno, las alturas de los domicilios, de las calles, están sumamente alteradas. Entonces lo ideal es, para que no pierdan tiempo ustedes, cuando generan la cédula por primera vez, ya sería ideal que ponganlas entre calles. O un croquis, o una foto que les aporte el cliente, para poder que nos llegue la cédula, nosotros imprimimos con la fotografía o con el croquis que sea, y la diligenciamos positiva con el primer ingreso. Si no, no que vuelva esa misma cédula, que no se encontró la numeración o la chapa, y que esté yendo y viniendo, rebotada, evitar ese tiempo, esa pérdida y esa demora. Moreno tiene muchos problemas con el tema de las alturas. Y Rodríguez tiene otro problema, que es que se repiten las calles, los nombres de las calles, en muchos barrios. Entonces también lo ideal sería poner, si van a notificar un domicilio, en el partido de General Rodríguez, a qué barrio pertenece esa calle, y qué calles la cruzan a ese domicilio. Calle tal, entre tal y tal, como para evitar el tema de la demora y la evolución, ponerlo todo de entrada. Otro tema importante es que no nos importa lo que esté marcado en los casilleros. Tiene que estar en el auto, si es urgente, si es con habilitación de días y horas. Muchos abogados vienen y se quejan y dicen, bueno, ¿por qué no se hizo con habilitación? Si acá está marcado en el casillero, y lamentablemente no importa. Tiene que estar incorporado en el auto, que es de esa manera, bajo responsabilidad, con habilitación, urgente, tiene que estar en el auto. No sé si hay preguntas hasta acá. No, no veo. No, no hay preguntas. No, no hay preguntas. Cualquier duda que tengan, o cualquier cuestionamiento, me pueden llamar a mí, a la oficina, o a los oficiales notificadores, a la oficina, y sacarse todas las dudas que tengan. Es preferible que haya un contacto más fluido, como para que ustedes también entiendan, a veces la dificultad es que es llegar a un domicilio, a veces piensan que es sencillo, pero es muy difícil notificar a Moreno. El tema de las calles, la transitabilidad de las calles, los barrios, es un partido bastante complicado para poder localizar fácilmente un domicilio. Acá hay algunas cuestiones, Cecilia me había comentado antes, el tema de hablar un poco del acuerdo 41-13. Eso lo voy a dejar un poco para el final. Es el acuerdo, este último, que obliga a digitalizar todo. ¿Alguien habló? Están pidiendo los teléfonos de Rodríguez, a ver, de la oficina de Rodríguez y de Moreno. También otra colega está pidiendo los teléfonos. Bien, ¿querés que te los pase a OPA? O querés, yo no sé cómo compartir. A ver, ¿ahí les estoy compartiendo? Sí, lo que no sé es si los colegas lo llegan a ver bien. ¿Lo llegan a ver bien? Acá arriba está la dirección de la oficina de mandamientos, figenciar una cédula, el domicilio electrónico, de todos modos, les sale en el portal cuando ponen destinatario, les va a salir la oficina de Moreno, la oficina de Rodríguez. Acá arriba está el domicilio electrónico de la oficina de Moreno, después está el domicilio electrónico mío, que también está asociado, si me la mandan a mí, o sea, me va a ingresar a mí la cédula de mandamiento. Y abajo de los domicilios electrónicos está el teléfono de la oficina... No, escuchamos porque la conexión a internet es mala. Está el teléfono de la oficina de Moreno, y mi teléfono particular, y después acá abajo el teléfono de la oficina de... ...de General Rodríguez. ¿Me están escuchando bien? Sí, se te escucha bien. Bien, buenísimo. Se los dejo esto, se los comparto un rato, al que quiera anotar, no hay ningún problema. Mientras que no me llamen a la noche, no hay problema. Hasta las 6, 7, 8 me pueden... Ahí le saqué... ...para poder compartirlo en los grupos de WhatsApp. Sí, ahí le saqué foto, igual por las dudas de la pantalla. Los teléfonos se ven, ahí lo compartí en el grupo de jóvenes. Después igual, si Cristian nos lo pasa, compartimos el Word. Está bien, está bien. Es muy precauido, Word, este lo armé ahora, antes de arrancar. Es una buena ayuda a memoria para todos. Con el número ya es suficiente. Sí, sí, con el número, cualquier duda que tengan, me llaman y lo solucionamos. No, no hay problema. Bueno, vamos a hablar de los acuerdos más importantes que hubo ahora en este último tiempo, con el tema de la pandemia. Se aceleró todo, se aceleraron los cambios, y hubo muchas modificaciones para bien, la mayoría. Una de esas modificaciones es el Acuerdo 3989, que es el registro de domicilios electrónicos. Con el fin de que las notificaciones le vayan directamente, y no perder tiempo, directamente a una casilla electrónica, la Corte, por intermedio de esta resolución, creó el registro de domicilios electrónicos para personas jurídicas y para algunas personas físicas que quieran incorporarse, digamos. Entonces, directamente, cuando necesitemos notificar una empresa, por ejemplo, vamos a ir a ver al registro, si está incorporada esa empresa en el registro de domicilios electrónicos, se puede dirigir la notificación del traslado de demanda, de lo que sea, de oficios, de lo que sea, a ese domicilio electrónico y se pide por válido. Este fue uno de los primeros pasos muy importantes que hubo desde que surgió la pandemia y el aislamiento. Después vino el Acuerdo 3845, que es de notificaciones electrónicas, y el 3886, que es de presentaciones electrónicas. Estos dos acuerdos fueron ahora derogados por la 4013, y que a su vez está modificada por la resolución del Acuerdo 4016, que es el nuevo reglamento para las presentaciones y notificaciones electrónicas. Con esta resolución, la 4013, con este acuerdo del 4013, todas las presentaciones son digitales, todo se notifica de manera electrónica, y ya todo se maneja de manera electrónica. Se notifican las providencias, las resoluciones, las sentencias, todo. Se despapeliza completamente lo que era el expediente. Ya no existe expediente para coser copias ni nada. Es todo digital. Se va a ver algunas excepciones, obviamente, pero va a ser todo digital. Los abogados van a ser un poco depositarios también. Se transforman en depositarios de todo lo que son originales. Los documentos que se firman de manera lografa por sus clientes, los van a tener que guardar ellos, van a ser depositarios de eso, van a tener que escanearlo y remitirlo electrónicamente. Esos son cambios fundamentales que da este Acuerdo 4013. Y después del tema de la modalidad automática. Una vez que se firma digitalmente, PAS se notifica de manera automática los domicilios electrónicos que estén enlazados. Los plazos empiezan a correr a partir de los días martes o de los días viernes, o el siguiente si era feriado, este acuerdo obliga a toda la presentación y notificaciones electrónicas, no obliga a las personas con discapacidad visual. Por ahora, después se irá viendo a medida que se vaya acionando todo esto, qué pasa con eso, pero por ahora no. Y uno de los últimos puntos es que es muy importante y que, por ejemplo, la JV ahora está haciendo circular un petitorio, que es el tema de los telegramas electrónicos. Con este acuerdo, que también habla un poco de lo que son oficiales de justicia DOC, hace mención a lo que sería la posibilidad de notificar por telegrama electrónico. La Corte tendría que firmar convenios con Correo Argentino para en un futuro directamente suplantar la figura del oficial notificador por personal del Correo Argentino que podría llevar un traslado de mando. Ahí hay todo un problema ahora con la JV, que es el gobierno judicial de la provincia de Buenos Aires, por el tema de privatizar una función que cumple la justicia. privatizar la justicia. Y bueno, hay bastantes reclamos, hay petitorios que se van firmando en este momento, y bueno, vamos a ver qué pasa con eso en el futuro. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Veo en el chat, pero no llego a ver. ¿En el chat? No, no veo. ¿No? No. Yo pregunto, ¿qué pasaría en el caso, por ejemplo, si como nos ha pasado en pandemia, que a veces no hubo sistema, se cayó el sistema de la MEBO, las notificaciones contaban? Sí, la Corte supuestamente ya ha comprometido a tener un proveedor de servicios con la posibilidad de que no exista, la posibilidad de que se borre todo lo que se presenta o todo lo que se manda por el sistema, digamos. Pero la realidad es que el sistema es muy lento. Puede pasar. Sí, sí, la realidad es que, es más, la mayoría de los días anda muy lento y se cae. Son cosas que, calculo, se irán puliendo con el tiempo. Acá en Moreno, con el tema de la velocidad del portal, hay un pedido específico para aumentar el nivel de banda ancha, porque estamos bajos de banda ancha. Entonces, por intermedio de la delegación de informática, se solicitó un aumento de la banda, digamos, para la utilización de todo lo que es internet y demás. Bien. ¿Y cuándo entraría en vigencia la acordada esta nueva 4013? El acuerdo 4013 entraría en vigencia a partir de los 60 días de la publicación. Perdón, a partir de los 60 días de la firma, calculo, dentro de un mes más, más o menos, va a entrar en vigencia. Y en este tiempo... A prepararse, entonces. Sí. Y no falta nada. Por eso. No falta nada. Y en este tiempo se está consultando colegios, magistrados, el presidente de la Corte está receptando todo lo que se pueda aportar para mejorar o para modificar o corregir con respecto a esto y después ya entraría en vigencia. Sí. Nosotros en la comisión de colproba de familia, el viernes pasado tuvo reunión mensual, los colegios de abogados estuvimos charlando de esta acordada. Por eso era mi interés personal y particular que te manifesté porque va a traer va a traer conflictos para todos nosotros. Por eso. Se acaba se acaba el expediente de papel. Se acaba definitivamente. Los abogados, más que abogados, van a tener que ser expertos informáticos. Con todo esto va a costar pero bueno, nos vamos a tener que adaptar a estos cambios. La oficina antes, la oficina de mandamientos que recibía todo papel que existían los dos sistemas. Por papel, los juzgados que venían de este departamento judicial, todo lo que tenía copia venía por papel y lo otro todo por el sistema de presentación electrónica. Ahora estamos ingresando todo de manera electrónica por el portal de notificaciones, imprimimos todo. Muy importante, no sé si está en lo que había compartido, imprimimos todo, no imprimimos copia, nunca allá no imprimimos copias, las cédulas que tengan copia hay que agregarle abajo la leyenda hasta que entre en vigencia este acuerdo 4013, por el momento hay que seguirle agregando abajo la leyenda al pie que la presente notificación es con firma digital y para verificar las copias o observar las copias acceder por los links o el código verificador alfanumérico o el código QR con un dispositivo móvil. Esto por ahora hasta que entre en vigencia el acuerdo 4013 hay que seguir haciéndolo porque la oficina no imprime copias y si no viene esa explicación para que la parte que recibe la cédula tome conocimiento y pueda verificar la existencia de esas copias lo tenemos que devolver informado y la rebotamos. Después el mismo sistema le va a anexar al pie la leyenda automáticamente pero por ahora hasta que entre en vigencia hay que seguir haciéndolo. Te preguntan si podés subir un poquito para que se lea lo que está abajo en el ayuda a memoria abajo estaban los nombres los números de las acordadas yo igual le saqué foto ¿le sacaste foto? igual después nos pasamos por los grupos de whatsapp así le llegan a todos dale perfecto perfecto porque acá me mareo no no se llega a apreciar bien entonces y después pasan mi tiempo pero nunca como como anfitrión o co-anfitrión entonces no me sale bien lo de lo de compartir y demás no bueno pero quedate tranquilo que les va a llegar a todos bueno acá está importante lo que yo le decía cuando adjuntan una cédula remiten una cédula con copias un traslado de mando lo que sea que venga con al pie la leyenda que se le hace saber al destinatario que la presente cédula se encuentra suscrita con firma digital y demás lo del sitio web y lo del código alfanumérico algo importante a la hora de mandar la cédula que lo veo en la oficina cuando imprimimos las cédulas nos vienen a veces abajo un choclo de archivos adjuntos y no no está especificado en observaciones que vino con croquis o con plano o con fotografía del domicilio nos cuesta mucho ver en cuál de esos 20 30 archivos adjuntos está una fotografía si ni siquiera a veces nos lo aclaran en el domicilio o en las observaciones entonces cuando manden una cédula al juzgado con destinatario de la oficina de mandamiento de Moreno o Rodríguez o cualquiera de la provincia si le van a adjuntar una foto o un croquis en observaciones o en el mismo domicilio cuando ponen calle tal número tal y entre paréntesis pónganle fotografía adjunta plano adjunto tiene plano adjunto fotografía para que la primera impresión sepamos nosotros que tenemos que buscar entre esos archivos esa foto o ese plano eso es muy importante en la hora de la práctica porque después imprimimos esa cédula en el plano y el oficial notificador no llega lamentablemente porque a veces son fundamentales esas fotos o plano hay colegas que justo están pasando el número para ser agregados al grupo es por otra cuestión para aclarar nosotros manejamos nuestra comisión de abogacía joven manejamos mucho lo que es el instagram que nos pueden encontrar y por ahí nos pueden escribir para ser agregados luego a nuestro grupo porque se nos va a ser complicado quizás ahora poder agendarlos porque una vez que se desconecta el zoom desaparece el chat y no vamos a poder tener los ah bueno ya pasó el enlace me dice perdón perdón cristian si querés continuar no por favor por favor dudas tienen alguna alguna consulta que tengan qué tal buenas noches si yo tengo una consulta en los traslados de demanda de las determinaciones de capacidad jurídica donde el juzgado suele pedirle al oficial notificador que tome contacto con la persona y bueno cierto que no sé que le tome la huella o que dé un informe de si puedo o no entender lo que le están notificando bueno etc tenemos que poner en observaciones en la cédula eso o ya el oficial mismo lee el proveído y lo sabe qué hacer o sea ponemos en observaciones que eso el juzgado o lo dejamos así pegamos el proveído nada más el tema de la notificación que es personal y demás sí no no porque no la ordenan como personal pero ponen esto que en el proveído ordenan que el oficial tome contacto con la persona y que no puede firmar a unos testigos que no hace falta que lo pongan siempre es mejor que lo pongan pero en realidad no hace falta si no puede firmar firma dígito privar derecho y lo que tratamos es que haya algún mayor de edad presente y también dejar constancia y también que nos firme la cédula en ese momento no hace falta que lo pongan pero lo que abunda no daña así que pueden dejar contacto proveído o algo así más fácil sí en observaciones en observaciones lo pueden poner tranquilamente ¿qué hacemos? ¿copiamos todo el pedazo de proveído? porque a veces es un montón no, 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 no no hace falta que pongan todo el proveído pongan en observaciones esos dos ringlones y listo bueno, gracias no, por favor acá hay una pregunta el modelo de cédula en la que aparece en el portal de la página web de la corte o hay otra porque en el juzgado dos civil y comercial me acaba de observar una notificación por usar un modelo viejo de cédula está preguntando si es la que aparece en el portal sí ahí están complicados también porque el modelo de cédula que se tiene que usar para que nos remitan las cédulas a nosotros es el modelo de la acordada 3397 de las que yo le he hablado al principio es el modelo de cédula S muchas veces usan el modelo de cédula para notificar domicilios electrónicos que por ese inclusive cuando cargan los datos le va a salir domicilio electrónico ya se van a dar cuenta que ese no es el que tienen que usar para mandar o remitir a una oficina de mandamientos de la provincia el que tienen que usar es el del acuerdo 3397 que figura domicilio denunciado constituido que están los casilleros SS y las copias abajo en archivo adjunto pdf y nada más con la leyenda perdón si tiene copias la leyenda dicen si podés repetir la acordada de la cédula 3397 la 3397 es la vieja acordada del 2008 que para el tema que en uno de los últimos anexos de esa acordada está el modelo de cédula para remitir a oficinas de mandamientos esa acordada esa anexo y ese modelo de cédula todavía sigue vigente no creo que esté mucho tiempo más pero mientras tanto va a seguir vigente ese modelo específico para notificar para remitir a oficinas de mandamientos creo que está en el anexo 2 o 3 de la acordada esa pregunta Cristian con respecto a la cédula cuando comenzamos dijiste que tendríamos que acompañar fotos o croquis cuando no esté bien no se encuentra bien la ubicación eso es necesario que el juzgado ordene que se acompañe croquis y fotos o lo adjuntamos directamente lo adjuntan lo pueden adjuntar directamente con el traslado de demanda ya lo pueden adjuntar no hace falta que el juzgado se los autorice directamente ponen la calle y adjuntan plano croquis o entre calles todo dato que aporte incluso juzgados en los prohibidos mandan que se aporte mayores datos para facilitar la tarea del notificador pero todo dato que puedan aportar al principio les va a ahorrar tiempo para que no les vuelva rebotada la cédula y tengan que pedirla nuevamente una mejor aportar todo de entrada todos los datos mejor tengan en cuenta esto muchos somos de Moreno acá muchos años y sabemos lo que son las calles las alturas hay calles Moreno tiene doble o triple altura en los barrios más alejados las calles también no tienen las alturas entonces es necesario que aporten las entre calles algún plano aunque sea un croquis a mano alzada que lo puedan extrañar obviamente pero no importa que nos sirva para ubicar el domicilio es tiempo que se van a ahorrar ustedes se fueron achicando mucho los tiempos antes venía papel negativa la cédula hasta que el abogado venía a retirarla por la oficina y la llevaba al juzgado la agregaban la cocían al expediente ahora todo eso hay un tiempo muy grande nosotros devolvemos cédula y nos damos cuenta que en 15 10 días ya está de vuelta esa cédula con el plano o la fotografía que nosotros le solicitamos se acortaron los plazos muchísimo para esto vino bien la parte informática pero de todos modos hay maneras de ganar más tiempo todavía que de entrada venga con todas las especificaciones perdón una consulta sí hola ¿cómo andas? bien bien ¿bien vos? bien bien consultita perdón llegué medio tarde pero tengo la consulta que es con ¿viste con la parte de buscar la casa o el domicilio o lo que fuese a través de Google y poner una foto de Street View o algo así ¿ustedes lo toman? ¿ayudan? lo tomamos pero en el 80% de las veces no se corresponde el Street View a lo que es la realidad les tira la calle anterior o posterior y no el domicilio que corresponde según la numeración eso es lo que está pasando y hay muchas calles por ejemplo que acá con el Google Maps no nos podemos guiar por Google Maps acá en Moreno particularmente porque voy a otros lugares y con el Google Maps es perfecto pero acá en Moreno no se da marcás una dirección y te tira en otra calle en otra altura pero generalmente no se da pero sirve sirve Bárbaro gracias Cris de nada ¿tiene alguna pregunta? si quiere desactivar el micrófono puede hablar si lo de las alturas es todo un tema yo donde vivo por ejemplo no existe la numeración 100 si es tremendo Moreno con las alturas es muy complicado con una cuestión intransitabilidad de las calles es muy difícil llegar en los barrios tan alejados sin poder circularlos y después las alturas los nombres de las calles es un partido bastante complicado para notificar pero bueno los chicos de la oficina trabajan arduamente y más o menos la oficina está al día hay atraso porque hay 5 oficiales dispensados y el año pasado se había juntado demasiadas diligencias durante el año que estuvimos ya se sacó todo lo del año pasado y ahora hay un poco de atraso desde el principio del año hay un poco de atraso porque hay 5 dispensados y no se puede no se pueden hacer milagros pero bueno es una oficina que en comparación de otras en la provincia más o menos camina camina bien hay compromiso por parte de los oficiales y se saca el trabajo más allá de los retrasos que haya Hola quería hacer una pregunta ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿me escuchan? porque se me cortó cuando explicaste lo del registro de domicilios electrónicos de las empresas si lo podés explicar de vuelta porque enganché la última parte que dijiste ¿cómo es eso? ese es el acuerdo 3989 es muy importante porque por medio 3989 por intermedio de ese acuerdo la corte lo que dictó creó es el registro de domicilios electrónicos es decir para personas jurídicas que pueden pueden y tienen que inscribirse inscriben sus domicilios electrónicos ahí y ahí se puede cursar todo tipo de notificación y todo tipo de oficio o sea desde el traslado de demanda un oficio solicitando algo todo se puede cursar a eso eso achica un montón los tiempos mucho más fácil de lograr notificar fehacientemente una empresa eso fue un paso muy importante que dio la corte con el tema de domicilios electrónicos y de este registro personas físicas también pueden incorporarse al registro de domicilios electrónicos lo pueden hacer por propia voluntad y después bueno también personas las físicas todas creo que también interviene el ministerio de trabajo o sea hay un compromiso por parte de todos para que todas las empresas estén registradas y todos tengan domicilio electrónico la página del colegio de abogados de moreno general rodríguez tiene una agenda no sé Pame capaz que sabe más pero creo que tiene una agenda donde están cargados los domicilios electrónicos incluso se va actualizando a medida que los matriculados van aportando nuevos domicilios sí exactamente se le van sumando los nuevos primero eran organismos del estado después personas jurídicas y se van incorporando día a día y lo maneja el sector de planificación de la corte con informática van incorporando nuevos domicilios a ese registro y ahí está el listado disculpa bueno clarísimo porque se me volvió a cortar pero ahí cambié de wifi entonces yo tendría que buscar en ese registro el domicilio si me interesa notificar una empresa y pedirle a la juez que me lo libre a la notificación exactamente directamente lo informaste al juzgado que esa empresa está tiene registrado su domicilio de manera electrónica y directamente todos los traslados o las notificaciones se las van a cursar a ese domicilio ok bueno clarísimo gracias no por favor preguntas hola Cristian buenas tardes ¿me escuchás? si no te veo pero a ver ¿quién habla? Aníbal Sosa sí Aníbal decime escuchame entonces podríamos denunciar podríamos denunciar en una demanda el domicilio real y el domicilio electrónico como hacíamos antes con los domicilios al hacer la demanda podríamos decir que tiene domicilio electrónico constituido según esa ordenanza y las notificaciones posteriores lo podríamos hacer en forma electrónica a esos domicilios denunciados si están incorporados dentro del registro de domicilios electrónicos directamente no hay que denunciar nada hay que informar que la empresa o la persona tiene ese domicilio electrónico y ahí se va a cursar la notificación todas las notificaciones se le van a cursar a ese domicilio electrónico no se le van a cursar a los dos domicilios todo va a ir a ese electrónico claro muchas gracias Cristian no por favor el doctor Levesma pregunta ¿de qué manera podríamos ayudar los abogados y las abogadas para que se simplifique el trabajo de la oficina de mandamientos según tu experiencia está bueno justamente era lo que yo les comentaba el tema de nosotros necesitamos que nos ingresen menos papeles no que lo notifique el correo argentino sociedad anónima necesitamos seguir trabajando pero que nos ingresen menos papeles y la manera de colaborar es aportando esos datos que yo les decía el tema de las entrecalles el tema de fotografías son croquis nos evita tener que volver nuevamente a esa cédula dentro de 10, 15, 20 días un mes y volver a ese domicilio que cuesta que a veces está complicado que es intransitable las calles esa es la mejor manera de colaborar para nosotros y para el detrado mismo de ganar tiempo todos sacarnos ese papel hacerlo positivo y esa notificación y que venga pero que venga otra esa ya de haberla cumplido bueno y el doctor Píncipe dice ponerle nombre a los archivos que subimos era lo que habías dicho hace un ratito que especificé sí eso es muy importante también porque nos estamos complicando mucho con el tema de que ni siquiera menciona que tiene fotografía adjunta así que está bueno que en la parte de observación en el mismo domicilio cuando ponen la calle el número pongan entre paréntesis que se adjuntó fotografía o se adjuntó plano y que al archivo que nos adjuntaron ahí abajo que a veces son muchísimos nos pongan el título de fotografía o plano para que lo podamos imprimir eso sí lo imprimimos las copias no pero el plano y las fotografías lo imprimimos directamente y sí eso es una buena ayuda para la oficina para agilizar la parte administrativa y de impresión estamos remitiendo todo lo que sea diligencia lo estamos remitiendo por el escaneado por el mismo portal salvo a veces los juzgados civiles que tenemos al lado de la oficina por el momento por la carga que tenemos de trabajo y gracias que nos lo permiten se lo estamos mandando en papel se lo volvemos en papel y lo escaneen ellos después y lo suben al expediente después para todos los demás juzgados inclusive de este departamento judicial los juzgados de familia el civil 3D Rodríguez y los juzgados todos los el resto de los jugadores de la provincia lo estamos escaneando y mandando todos los días todos los días se escanea y se manda el sistema no está ayudando mucho porque es bastante lento pero bueno todos los días se manda lo que sea se está ingresando más o menos un promedio en Moreno de unas 200 250 cédulas por día cédulas sin mandamientos y en General Rodríguez unas 100 más o menos por día también cédulas sin mandamientos en Moreno hay 6 zonas vacantes de las 6 hay 2 oficiales de justicia de los 2 oficiales de justicia uno es Adrián Alonso los más veteranos de acá lo conocerán que es asmático así que también no puede hacer medidas con autorizados así que tengo un oficial y medio y en General Rodríguez está solamente Juan Carlos Casterán como oficial de justicia ya que Nicolás González está afectado sobre todas las tareas del gremio por el secretario del gremio de la JV de todos modos las oficinas están caminando bien con ciertos retrasos pero entendibles a comparación de lo que son el funcionamiento de otras dependencias de la provincia bueno seguirme con lo que preguntaba Hernán ¿con cuántos notificadores cuenta la oficina para todo el departamento judicial? sí son bueno es más o menos lo que estaba contando los oficiales notificadores son unos 6 7 8 acá en Moreno y 2 para todo el partido de General Rodríguez es poca la gente teniendo en cuenta las extensiones territoriales tenemos entre Moreno y General Rodríguez tres veces la extensión territorial de lo que es la capital federal con una zona socioeconómica muy complicada para notificar mucha inseguridad los chicos todos algún robo tuvieron pero bueno se trabaja igual se trabaja igual y más o menos está al día con este tema de la pandemia y todo esto hay atrasos obviamente por eso pido disculpas acá a todos pero bueno es parte del funcionamiento en pandemia de una dependencia judicial ¿Son 8 notificadores hoy que están o de esos 8 hay 6 dispensados que habías aclarado al principio de esos 8 9 de Moreno hay 3 dispensados en Moreno 4 dispensados por eso casi la mitad del plantel por eso hay un poco de atraso y bueno es normal y natural pero bueno está bueno con esas cositas esas ayudas del tema de los domicilios de las calles las entre calles del tema de poner los archivos los títulos de los archivos que corresponden a fotografías con eso ayuda bastante ayuda bastante a la hora de imprimir y a la hora del primer pantallazo que tiene un notificador y poder llegar mejor al domicilio en la primera vez que va a buscar el domicilio anteriormente a eso no sé si quedó se respondió la doctora Leivachov había dicho si podrás repetir también la importancia de la acordada 4013 no sé si ya lo llegaste a explicar o la acordada 4013 es básicamente lo que les dije es un tema que se despapeliza completamente la justicia deja de existir el expediente en papel se notifica todo por formato electrónico las resoluciones las sentencias las audiencias todo de manera electrónica todo se tiene que subir por el portal esto se fue dando con paulatino no es que fue de la noche a la mañana esta 4013 anteriormente y anterior a la pandemia ya estaba el portal de notificaciones electrónicas ya más o menos la corte venía funcionando bastante bien cuando en marzo del año pasado se dictó el aislamiento la corte venía bastante bien a comparación de otros de otros poderes judiciales de capital por ejemplo o de otras provincias provincia de buenos aires venía bastante adelantado con el tema del sistema informático así que bastante ágil digitalizar todo y con esta última acordada la 4013 ya absolutamente todo no hay más papel no hay que ir más a las dependencias salvo algunas excepciones muy mínimas la regla es que todo sea por presentación digital bien ¿alguna otra pregunta? ¿o quiere desactivar el audio y y habla no hay problema ¿hay preguntas? no creo que quedó todo bastante claro porque no hay preguntas bueno bien en cualquier que estaba el teléfono la dirección el teléfono la oficina la idea de esta charla era más que nada que tengamos un contacto directo que ya hace más años venimos antes estábamos acostumbrados a la fila de abogados a la charla al diálogo y ahora ya hace más de un año que no es solamente vía telefónica pero la idea era un poco acercar lo que es el funcionamiento de la oficina lo que son los requerimientos de los letrados es un poco de cómo cómo está funcionando la oficina ahora en pandemia con dispensados con aislamiento pero que sigue funcionando igual y bueno la idea es tener un acercamiento entre nosotros tanto yo como los oficiales y los letrados que en realidad trabajamos todos para los justiciables a ver si hay alguna otra pregunta están escribiendo el archivo lo envían sí lo vamos a estar pasando por los grupos de WhatsApp son varios los que tenemos acá en Moreno así que va a estar llegando muy claro clarísimo acá hay alguna idea no hay convenio no hay convenio por ahora raro que no haya salido y yo creo que va a ser prontamente no hay convenio para utilizar el portal de notificaciones electrónicas entre lo que es provincia de Buenos Aires y Nación lo mismo con el resto de las provincias tendría que firmarse un convenio la corte eso depende de los tiempos de la corte para que se pueda utilizar el mismo portal o un portal anexo para que haya una comunicación también de manera informática entre esos organismos ahora con lo que es Nación o provincia se sigue en formato papel en algunos lados algunas cosas se hacen excepcionalmente por correo electrónico pero lo que es notificaciones cédulas mandamientos se sigue manejando en formato papel yo solamente puedo recibir cédulas o mandamientos de Nación que me traigan en papel más allá de que ahora con este tema de la pandemia están eximidos de los sellos o de las firmas de los jueces tienen con código de barra los sellos medallas están eximidos y están en el cuerpo del mandamiento de la cédula que están eximidos tienen que venir con esa leyenda porque si no también se pueden rebotar pero todavía no hay convenio pero calculo que va a tener que salir la corte va a tener que firmar algún convenio con Nación y con las provincias para poder notificar todo de manera informática después creo que hay una preguntita más si viene una cédula de capital a provincia ¿cómo se hace? era lo que les estaba explicando se hace en papel y no hace falta más allá de que muchos vienen con el tema del turno la corte en un momento asignó un sistema de turnos para las dependencias de corte para las oficinas de mandamientos al poco tiempo se dejó de usar porque los jefes consideramos que no era necesario porque tampoco era una afluencia de público muy grande así que sistema de turnos no hace falta la oficina está abierta de 8 a 14 todos los días si tienen una cédula ley la pueden traer sin problema alguno se la ingresamos le damos el talón como antes de diligencia y la vienen a retirar a los 10, 15, 20 días un mes lo que sea pueden llamar por teléfono para consultar antes de venir y evitarse el viaje innecesario después con el fuero federal se va a unificar para notificar dicen también es lo mismo que pasa con Nación tiene que firmar la corte la suprema corte de provincia de Buenos Aires tiene que firmar un convenio para ver cómo se maneja con el fuero federal de la misma manera pero tiene que haber convenio y todavía no hay después en este caso se alcanza la cédula a la oficina de notificaciones bueno es lo que acabas de aclarar normalmente como antes como antes tengo una cédula en la oficina de notificaciones de Tigre que sé que sé que se hizo pero no la devuelven al juzgado ¿cuál sería la forma de conseguir que la envíen no atienden el teléfono? si no atienden el teléfono lo ideal sería remitir un oficio para que el juzgado o solicitar que el juzgado mande oficio a la oficina de notificaciones de Tigre o la que sea de la provincia para que cumplan con el escaneo de esa cédula y remitirla por el portal de notificaciones electrónicas cuando contestan ese mismo oficio entonces se solicita por oficio al juzgado que el mismo juzgado solicite pida esa cédula a la oficina de mandamientos que corresponda cualquiera de la provincia la oficina por más que no la haya recibido por el portal de notificaciones electrónicas si es una cédula vieja por ejemplo que nadie vino a buscar a la oficina se puede solicitar yo la escaneo y la mando como una presentación a ese expediente por más que no me haya ingresado inclusive por el portal de notificaciones electrónicas en aquel momento así que el camino es ese solicitar al juzgado que la pida bien después se le pide a repetir la dirección de la oficina y el número de teléfono la de Morelos la dirección la dirección es Merlo 2719 entre España y Belgrano la dirección electrónica ya cuando ustedes remiten y ponen destinatario les figura dentro de los organismos les figura la dirección electrónica pero es mandamientos guión medio moreno arroba juz buenos aires punto gov punto ar y el teléfono de la oficina de Moreno es 0237 466 31 19 bueno no sé si habrá alguna pregunta más o Cristian tenés algo más para creo que quedó todo mucho más que claro acá hay una pregunta a ver a mí me observaron una cédula en la cual me indicaron que debo solicitar cédula con código QR y exhibición de copias no no eso me lo consultan muchos letrados porque leen lo de código QR y se imaginan que lo tienen que generar ellos o no quédense tranquilos porque el código QR automáticamente cuando yo recibo una cédula por el portal de notificaciones electrónicas cuando yo la imprimo me genera el código QR automáticamente no lo tienen que generar ustedes y también me genera el código alfanumérico de verificación me genera las dos cosas código QR y código alfanumérico de verificación eso no lo tienen que pedir ni gestionar ustedes para que les aparezca a mí me genera automático y hubo muchos problemas con los links de las copias porque la resolución de la corte decía que había que especificar los links cuando venían copias adjuntas muchos abogados muchos letrados tuvieron problemas con los links los famosos links y yo les diría que no son necesarios hoy día mejor ponerlo del código QR o el código de verificación alfanumérica con la leyenda que les puse al principio ya alcanzaría como para que yo no devuelva las cédulas ni el juzgado tampoco les devuelva las cédulas porque están sin la leyenda digamos con lo que les puse no sé cómo compartirlo ahora pero con que pongan eso completo por muchos problemas me han llegado muchas cédulas o mandamientos que vienen con copias adjuntas y que me dicen solamente la presente tiene firma digital y para edificar las copias y nada más no me pone más nada entonces yo tengo que garantizar a la persona que voy a notificar que pueda acceder a esas copias de manera fácil y sencilla entonces hay que estar todo el texto de esa leyenda completo todo el texto de esa cordada que obliga todo completo para que la persona que recibe pueda fácilmente visualizar las copias de todos modos ahora cuando entre en vigencia o sea esta parte se va a automatizar la corte por ahora lo van a tener que seguir poniendo todo esto pero después ya va en el mismo formato de la cédula cuando vaya con copias abajo ya va a venir preestablecido todo este pie ya todo escrito ya va a hacer falta pero por ahora lo tienen que seguir haciendo bien perfecto a ver si hay alguna pregunta más no 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 por lo menos en el chat no no sé no sé si alguien más quiere hablar creo que no no creo que quedó todo más más que claro sí bueno espero haber sido claro cualquier duda que tengan no tengo ningún problema en que me llamen a mi celular que lo publiqué ahí de hecho la mayoría de los abogados que veo por acá o los abogados en Moreno tienen todo mi celular no tengo problema que llamen a la oficina para eso estamos cualquier duda o consulta que tengan me llaman y la podemos evacuar con un show o los chicos que están en la mesa de entrada o los oficiales eso no hay ningún problema en el contacto directo entre nosotros y está bueno que así sea dentro de 60 días te volvemos a molestar cuando entré la acordada 40-13 un poco menos porque entró ahora sí la firma fue el 15 de abril así que 60 días a partir del 15 de abril dentro de menos va a ser hay que ver qué 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 modificaciones se van a aportar cómo se va a llornar la cuestión para que termine con un texto definitivo todo eso que edita la corte con respecto a eso y que ella firme y ver qué modificaciones van a pasar en estos 60 días después después si quieren lo charlamos bien a ver qué pasa que quedó firme bueno creo que hicieron unas preguntitas más la doctora Centeno dice si puede pasar su número celular nuevamente se los dicto se los paso ahora que es si tienen para anotar es 011 638 47 456 ese es el celular y el teléfono en la oficina creo que lo habían anotado por acá al costadito que es 0237 416 36 31 19 bueno piden que repita su teléfono celular el celular el celular es 011 638 47 456 perfecto y una última y una última pregunta que hace el doctor Nores para notificar una demandada de divorcio cómo se envía una demanda de divorcio cómo se envía la cédula a Entre Ríos a Entre Ríos sí y ahí no hay convenio como les decía antes entre Provincia de Buenos Aires Suprema Corte de Buenos Aires y Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos así que lo más práctico es conseguir una empresa diligenciadora como esta Carribón TEMIS alguna de estas como para que le lleven la cédula o un letrado un colega amigo que viaje para allá no hay otro camino no hay otro camino como era antes lo normal eso todavía como era antes sí 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 que bueno ya se va a tener que acomodar eso pues eso viene rejado pero en algún momento van a tener que firmar convenios con las provincias y poder manejar el portal electrónico que es tan práctico y es tan cómodo y les evita a los abogados esto tener que andar pagando diligenciadoras o viajando perdiendo tiempo esto es fabuloso y hay que usarlo es una herramienta que sirve mucho sí porque hay muchos que desisten en hacer cuando esa provincia por el tema de los gastos que ocasiona bueno creo que ahora sí no no hay más preguntas voy a hacer una preguntita más bueno sí yo 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 ¿me escuchás? sí sí se te escucha ay se corta no no viste que vos dijiste que voy a usar esas oficinas para mandar porque yo tengo que tengo que mandar otra provincia mi pregunta es por correo si yo la mando a la oficina de notificaciones que correspondería en la zona de la persona que tengo que mandar ¿me sirve? o tengo que mandar sí o sí por gestores no te serviría si te serviría si el juzgado pero ahora te serviría si el juzgado la manda por correo interno correo papel interno correo argentino la remite a la oficina de mandamientos de allá entre ríos el juzgado podría llegar a hacerlo o sea tendrías que solicitar ah el juzgado la remita por correo que en este caso es correo argentino la remita a la oficina de mandamientos de allá la oficina de mandamientos de agenciar si es una una notificación por una oficina de allá no para un juzgado la va a mandar para allá y la oficina de mandamientos va a devolver al juzgado que corresponda no al estudio jurídico las oficinas de mandamientos no podemos devolver directamente a los estudios jurídicos ni podíamos antes teníamos que las cédulas que recibíamos por correo eran de organismos judiciales lo mismo que las provincias yo recibo de las provincias pero de juzgados judiciales de abogados no claro eso bueno gracias por la info no por favor después el si existe el portal de notificaciones en otras provincias como para que firmemos un convenio con ella eso realmente desconozco como vienen las provincias sé que Buenos Aires provincia de Buenos Aires es una de las más adelantadas inclusive a nivel de Sudamérica es una de las más adelantadas con respecto a lo que es el portal de notificaciones electrónicas expediente digital y todo eso porque en alguna charla en algún zoom que tuve ahora durante la pandemia inclusive lo hice con abogados de otros países y les llamaba mucho la atención adelantados que estábamos la provincia de Buenos Aires con esto no sé cómo están las otras provincias en algunas tiene que funcionar seguro pero sí desconozco cómo están con respecto a Buenos Aires Hola tengo una pregunta ¿me escuchás Cristian? Sí Clara ¿cómo estás? Dime ¿sabes que te quiero preguntar yo tengo un abogado de corrientes justamente hablando de las provincias y yo le dije porque no tenía idea ahora vos me lo acabas de decir que me lo mande a mi oficina yo soy de Merlo tengo la oficina de notificaciones al lado de la mía yo entonces no la puedo entregar para que ellos la envíen al domicilio es un divorcio y tienen que notificar al marido que vive acá en Merlo yo no la puedo llevar a la oficina de notificaciones si viene de corrientes vos la podés llevar como si fuese una cédula ley vos la llevás como una cédula ley te la van a diligenciar si el domicilio de la persona a notificar queda en Merlo te la van a diligenciar la pasás a retirar a los días que te digan que está hecha y después vos la mandás por correo privado a él otra vez allá a él que la presentará la persona allá en el juzgado que corresponda yo lo que no puedo hacer como oficina de mandamiento es que alguien por ejemplo de corriente me mande un estudio jurídico me mande una cédula a mi directa porque yo después no se la puedo remitir por correo argentino a un estudio jurídico yo por correo argentino se la puedo remitir a un organismo judicial digamos ah bueno menos mal que te pregunté porque había interpretado lo que dijiste primero que no se podía está bien gracias no 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 en ese caso sí porque es una ley es una cédula de extrañas jurisdicciones una cédula ley y la llevas vos la diligencia y después la remitís vos perfecto mil gracias no por favor bueno y una última pregunta Cecilia en los casos de violencia de género cuando la víctima tiene que retirar elementos personales ¿cómo colabora la oficina? bueno medidas de violencia hay mandamientos por exclusión de hecho tantos el tema es el juzgado en estos casos libera un mandamiento habilitando al oficial de justicia a ir con fuerza pública si es necesario siempre se trata de evitarlo pero si es necesario con fuerza pública a retirar los objetos que nos diga la manda que lo lo mejor sería que venga bien individualizados y no 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 un montón de cosas sin determinar cuáles son o sea que vengan con marca con marca y modelo sería lo ideal ahí vamos acompañados de la persona obviamente siempre tenemos que tratar de resguardar esa persona a veces no nos acercamos al domicilio la dejamos a una cuadra o que esté preservada y ahí vemos cómo reacciona la otra parte si es necesario policía si ya sabemos de antemano que es necesario policía vamos con policía de entrada si no tratamos de evitarlo a veces es mejor y además Moreno otra de las complicaciones que tiene es el tema de la fuerza pública funciona bastante mal hay poco personal poco patrulleros eso lo ve cualquiera en cualquier comisaría entonces por ahí para desalojos se lo cuento como cuestión de experiencia y práctica yo para un desalojo complicado donde hay más de una dos tres cuatro familias a veces pido dos tres patrulleros cuatro y de los cuatro patrulleros me tengo que llevar un oficial en mi vehículo personal entonces es complicado acá se ata todo bastante con alambre pero se hace y el tema de las medidas de violencia si se hace el tema de retirar bienes el tema de exclusiones del hogar también se ha hecho ahora durante la pandemia dejaron de entrar mandamientos de exclusión pero antes la oficina hacíamos 70 80 mandamientos por mes o más ahora lo está haciendo directo policía por una cuestión de evitar tanto contacto entre tantas partes y demás bien a ver si quedó alguna pregunta que se estaba mirando pendiente no la última pregunta fue de Cecilia bueno no sé si alguien más quiere hablar o ya daríamos por finalizada la la charla respecto algo ya que hablamos de los mandamientos cortitos y algo práctico de las medidas que se están haciendo más o menos están ingresando actualmente en Moreno unas 60 70 mandamientos entre constataciones embargo secuestros excursiones medidas que son más de choque digamos la mayoría son muchas constataciones si pueden aportar los datos catastrales y la plancheta catastral más que el nombre de calle y el número es fabuloso si lo pueden sacar de entrada mucho mejor era lo mismo que les explicaba con respecto a las calles a los domicilios porque nos permite constatar en el domicilio de entrada por más que falte la chapa municipal podemos hacer la constatación igual porque tenemos los datos catastrales y el plano catastral que ya se presentó con el mandamiento incluido entonces podemos hacer de manera fácil y con la primera medida digamos eso un detallecito que como hablamos de los mandamientos bueno mejor que lo tengan en cuenta creo que ya no hay más preguntas me parece ¿no? no ya te están agradeciendo bueno bueno sí ya es tarde ya es tarde espero que les haya servido cualquier cosa estoy en la oficina todos los días así que cualquier cosa me llaman ahora con el tema del distanciamiento y no hay problema bueno la comisión de la abogacía joven en nombre de Florencia Donadío y Hernán Ledesma te agradecemos muchísimo que hayas aceptado participar con nosotros y que nos ayudes en estas épocas tan difíciles de pandemia que se nos ha hecho bastante complicado más para los que iniciamos la profesión y bueno también para los que tenemos que iniciarnos en esto de la informática así que te agradecemos muchísimo Cristian te esperamos en alguna otra charla cuando haya nuevas acordadas poder contar nuevamente con vos espero que no sean muchas agradecemos mucho tu colaboración y tu buena predisposición en ofrecernos tus teléfonos para poder comunicarnos ante cualquier duda bueno muchas gracias a ustedes espero que les haya servido esta charla informal pero pero bueno a veces con algunas cuestiones prácticas que sirven a la hora de estar en la profesión y acá disposicionando ustedes nos faltó el cafecito nada más bueno muchas gracias a todos y todas los que se han sumado a la charla vamos a a tener otros encuentros así que los esperamos nos pueden encontrar todas las charlas que nosotros vamos a ir proponiendo las van a encontrar en el instagram de la comisión de la abogacía joven tan GR y también así en los grupos de whatsapp que ahí nuestro compañero Hernán estuvo compartiendo el enlace para que se sumen ¿sí? bueno te agradezco nuevamente Cristian por favor un saludo para todos hasta luego hasta luego